Canal Puebla.com ¡Y Capricornio! Oye, no seas gacho, pásate unas lanas. Acuérdate que sí, siempre te digo ¡Ay, qué dinero! Y que sí tengo y que no tengo. Anda luego de cuenta chiles. ¡Qué pechú! Nada de estar buscando horas y que los centavos cuando se te están yendo los miles de oportunidades. Cuidado con eso. Ojo, piojo, para que no se te vaya la lana vas a estar muy atento. Vienen proyectos, firmas, contratos, todo para ti. La economía está contigo. Y pásate algo para que aproveches y compartas a toda la gente que quieres. Esto es para ti. Vienen proyectos y cosas buenas, pero estar atento a lo que quieres, Capricornio.